Música Continúa la estructura de mujeres del CEMSEM impulsando el desarrollo de las maestras. La estructura de mujeres del Magisterio Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México continúa realizando actividades para impulsar el desarrollo personal, profesional y familiar de las maestras mexiquenses. Algo muy importante, se me hace una temática muy interesante. Si estamos bien con nosotros mismos, si emocionalmente nos sentimos bien, podremos dar hacia afuera lo mejor que tenemos. Y somos los maestros y las maestras, somos personas muy valiosas en la sociedad. Necesitamos ser reconocidos, sí, por los demás, pero primero tenemos que ser reconocidos y valorados y valgadas por nosotros mismos. Esta obra es de los libros de autoayuda más vendidos de la historia, que trata la independencia de espíritu y la superación del miedo, la culpa, la conducta autodestructiva, entre otras condicionantes mentales que bloquean el desarrollo de la personalidad. Compañera maestra, participa de las actividades que realiza la estructura de mujeres. Entérate a través de la página oficial o acude de manera directa a tu casa sindical. Te esperamos. ¡Gracias!